En un recorrido hecho por el primer cuadro de la ciudad en barrios y colonias como Santa Teresita, La Capilla de Jesús, Chapultepec Country, Mexicalcingo y San Antonio, se contabilizaron 22 anuncios de candidatos a gobernador y de aspirantes a diputados locales en bardas, viviendas y fincas abandonadas. Del total de propaganda electoral, que aún no ha sido retirada por partidos políticos y candidatos, 12 son pintas en bardas y 10 son mantas de plástico. El que encabeza la propaganda sin retirar es el PRI, con 12 piezas. La propaganda de Aristóteles Sandoval se puede observar en Justo Sierra y Américas, Frías y Guanajuato, La Paz y Manzano y La Paz y 8 de Julio. Le sigue la publicidad del partido Movimiento Ciudadano, del que se pudo apreciar la colocación de 7 mantas de plástico, 6 de ellas del candidato a alcalde de Guadalajara, Salvador Caro Cabrera, la mayoría en Avenida La Paz y 8 de Julio, y una de quien compitió por la titularidad del Ejecutivo, Enrique Alfaro Ramírez, en López Cotilla y Camarena, en pleno centro de la ciudad. Del PAN hay una barda pintada con publicidad electoral del aspirante al gobierno estatal, Fernando Guzmán Pérez Peláez, en 8 de Julio, Casi Esquina con La Paz, y una manta y una barda de quien compitió por diputación local por el Distrito 8, Víctor Sánchez, ubicada en José María Vigil, Esquina Zamora y en Manuel Cambre y Manuel Aspiroso. Este martes se venció el plazo para quitar cualquier publicidad. El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana retirará la propaganda y cobrará por este trabajo a los partidos políticos. Con información de Ignacio Pérez Vega, Milenio Televisión.